Hola, mi nombre es Eduardo Zarate, un saludo muy grande para Código Clip. Bueno, quiero contarles mi historia. Soy Rollerman Colombia, utilizo una armadura que tiene ruedas en el pecho, en los brazos, en las rodillas, para andar regularmente a 100 kilómetros por hora. Empecé con esto hace 7 años, el deporte ya lleva en el mundo 20 años aproximadamente y somos dos exponentes de este deporte, entonces tengo pues el privilegio de ser pionero en América. Ya estamos tres, hay otra persona en Colombia, en Mucaramanga y en Brasil. Y pues bueno, la idea es empezar a difundir esta práctica. Yo soy nació de una película, empezamos a ver una película con mi esposa y vimos como alguien hacía un deporte con ruedas en el cuerpo y decidimos pues de pronto empezar a averiguar. Y por cosas de la vida, empecé a hacer mi primera armadura con solamente fotografías y videos. Y hoy día pues tenemos la primera armadura en fibra de carbono profesional para representar al país, para representar a Latinoamérica. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, Rollerman Colombia en Instagram, Rollerman Colombia también en Facebook. Y bueno, un saludo muy grande y para que me puedan seguir. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!